Si recuerdan, nosotros en el mes de diciembre habíamos estado justamente presentes aquí en la televisora con la decana de la Universidad de Villa María del Instituto de Sociales informando que íbamos a estar estableciendo una preinscripción a diplomaturas que íbamos a estar definiendo a partir de una serie de estudios y de reuniones con la gente del centro universitario cuáles iban a ser finalmente las que íbamos a definir, abrir a partir de este año. La selección que se hizo fue la de dos diplomaturas, una la diplomatura en gestión de calidad y la otra la diplomatura en desarrollo local y economía social, ambas orientadas tanto al perfil de lo público como pueden ser las cooperativas y organismos estatales para la economía social, si bien también está orientada a las empresas privadas y la de gestión de calidad que es justamente más orientada a una salida laboral en el sector privado. ¿Cuál es la característica que tienen estas diplomaturas? Son carreras de pregrado, esto quiere decir que tienen una duración de entre 8 a 10 meses, o sea va a ser todo el ciclo lectivo 2016, para aquellos que recién terminan el secundario o tienen título de secundario o para aquellos mayores de 25 años que no teniendo el secundario pueden ingresar a tener esta titulación y para aquellos que ya tienen una carrera de grado o una carrera de nivel terciario, las diplomaturas van a adquirir una titulación de posgrado, que esto es importante destacarlo para aquellos que quieren seguir profundizando sus antecedentes. La inscripción va a estar abierta, bueno ya está abierta a partir de esta semana en el centro universitario que está funcionando solamente en su horario de la mañana, de 9 y media a 11 y media, y a partir de la semana próxima se va a ampliar el horario también al de la tarde, a partir de las 16.30 a 18.30. Si quieren hacer alguna consulta que por algún motivo no puedan hacer por vía telefónica o de manera presencial en esos horarios, les puedo dejar la dirección de mail. Dale, dale, déjanos el mail. Centro Universitario arroba coispu.com.ar y estarían iniciando las clases una vez establecido todo este periodo de preinscripción y de inscripción definitiva en el mes de abril. ¿Esto tiene algún costo para los cursantes? Va a tener una pequeña cuota que, bueno, depende de las diplomaturas, va a estar aproximadamente, y de la cantidad de alumnos, estimamos, o sea, mientras más cantidad de alumnos haya, más bajo va a ser el costo. Podemos estipular aproximadamente hoy una cuota de unos 300 pesos, de unos 400 que puede reducirse. Un poco más también, puede ser en esos montos, digamos, entre 300 y 500 pesos podría ser. En realidad son diplomaturas que tienen un subsidio de la universidad, etc., que por eso hacen que los costos sean más bajos. Por lo tanto, si nosotros llegáramos a tener aproximadamente unos 40 alumnos, los costos no excederían de estos que estamos diciendo. ¿Hay un límite en la cantidad de alumnos que pueden inscribirse o la inscripción está abierta y no hay límite de cupo? No, no vamos a tener cupos. Bien, ¿los días de cursado de estas diplomaturas ya están establecidos o habrá que esperar hasta que se vea la cantidad de alumnos y el comienzo de clase? Sí, pero ya hemos estado hablando de este tema y van a ser muy posiblemente los viernes a la tardecita. O sea, ¿un solo día de cursado los viernes? Un solo día por semana. ¿Esto facilita a la gente que quiere...? Trabaja y que no tiene posibilidad de cumplir un horario ampliado porque, bueno, justamente tienen esa hora de cursado semanal y realizan también otros trabajos que van a ir proponiendo los profesores para hacer, digamos, domiciliariamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!